Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y Algrama. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca. Continúa la conmoción internacional por esta noticia de la que nos enteramos todos anoche. Esta cantidad de armamento, material bélico que le envió el gobierno de Macri al de Bolivia en medio del golpe de Estado a Evo Morales. Es una síntesis, en realidad son estos los materiales que se enviaron. 40.000 cartuchos AT-1270, barra 70, son balas de goma. 40.000 balas de goma. Gas y lacrimógenos de distintas categorías, pero en total da 23. Y la suma de granadas de gas, que también son de distintas categorías, y dan 121. Esta es la denuncia que hizo el gobierno boliviano al gobierno de Macri por el golpe a Evo Morales. Y esto es lo que decía hoy el presidente de la nación, Alberto Fernández de Tucumán. Y déjenme una dispensa solamente, que es pedirle disculpas al pueblo de Bolivia por qué un gobierno argentino haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar. Y es casi irónico que tengamos que enfrentar el día de la hermandad de Bolivia y Argentina anodiciándonos de semejante locura. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca. No fue solamente el presidente Alberto Fernández quien se ha referido a este tema, él lo hizo durante esta jornada y acabamos de compartirlo, pero fueron otras personas también del mundo político argentino en quien han hecho referencia. Vamos a tomar contacto con Nicolás Fiorentino para analizar políticamente esta situación, Nico, y sobre todo también hablar de, como decíamos, otros documentos que se fueron conociendo a lo largo de estas horas. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Ahí veíamos previamente cómo Alfredo mostraba el detalle de este material, estos pertrechos que se habrían enviado, según la fecha de la carta, el 12 de noviembre de 2019, pleno, o sea, auge del momento del golpe de Estado perpetrado entre un sector de la derecha boliviana y las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Evo Morales. A ver, esta carta que, no sé si vos la viste, Gaby, pero es muy llamativa la terminología utilizada, ¿no? Exactamente. ¿Te parece que empecemos a repasar eso? Sí, quiero que veamos primero esa carta porque, en general, una carta de agradecimiento no tiene el detalle, o sea, se parece más a un remito de la recepción de un material escrito en términos de agradecimiento. La carta está firmada por quien era en ese momento el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo III Eslara, enviada, remitida al embajador argentino en ese momento en Bolivia, Normando Álvarez García. Esta insólita carta, ¿por qué se buscó? Bueno, fue el gobierno boliviano quien le pidió al embajador argentino, hoy embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro, que revise la documentación en la embajada y finalmente se encontró, según hoy explicó Basteiro, estaba muy guardado en una carpeta que no tenía absolutamente nada que ver con ningún tipo de proceso, o sea, estaba, como quien dice, escondida. La carta, ahí, quien habló en el día de hoy fue, y también lo hizo ayer, el canciller de Bolivia, que para mí dejó varias definiciones muy interesantes. Primero habló de una coordinación internacional en el golpe de Estado de Evo Morales, ¿por qué? Porque si bien nosotros ahora estamos muy enfocados a partir del conocimiento de esta carta de el rol que podría haber asumido el gobierno argentino en ese momento todavía en manos de Mauricio Macri. En realidad, un Mauricio Macri ya presidente saliente, ¿no? Porque ya teníamos un presidente electo para el 12 de noviembre de 2019, que era Alberto Fernández. Pero fíjate que Rogelio Humaita habla de coordinación internacional porque así como se conoció a partir de esta carta el envío de pertrechos por parte del gobierno argentino, algo muy similar están investigando en Bolivia por parte del gobierno de Ecuador. Si a eso le suma que en su momento Evo Morales habló de reuniones de él entonces embajador, bueno, el embajador, sigue siendo el embajador de Brasil con sectores de la política que buscaba derrocarlo, vos ahí tenés un esquema de cómo entre Brasil, Ecuador y la Argentina de alguna manera colaboraron a derrocar al gobierno de Evo Morales y después fíjate que terminan siendo los tres primeros países de la región, casi te diría los únicos, en no solo no salir a cuestionar el golpe de Estado, sino los primeros en reconocer el gobierno de Yanine Áñez, si te acordás de eso. Exactamente, exactamente, Argentina en ese momento había salido rápidamente a reconocer el gobierno en ese momento actual de Yanine Áñez como el legítimo de Bolivia. Exactamente, vamos a ver ahora... Y también, perdón, desde algunos lugares, acá en la Argentina, se cuestionaba que Evo Morales pudiese llegar acá. Bueno, fíjate que justamente este mismo comandante de la Fuerza Aérea, Terceros Largas, fue quien en su momento también buscó entorpecer el paso de los aviones para que Evo Morales y su vice, Álvaro García Linera, pudiesen exiliarse de la Argentina. Pero fíjate, vamos a ver ahora, vamos a seguir por el lado del presidente Alberto Fernández que se comunicó en el día de ayer con su par boliviano Luis Arce, también firmó una carta el presidente donde, por un lado, pide disculpas en nombre del Estado argentino, el presidente Alberto Fernández habla de dolor y vergüenza por la colaboración del gobierno con quienes perpetraron el golpe de Estado. También el presidente Alberto Fernández le informa al gobierno boliviano que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a estar investigando esto. Y el gobierno inició también, Gaby, una pesquisa interna en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo pidió la ministra Sabina Frederick a las cuatro fuerzas federales que componen, porque acá hay que tener un dato muy presente. Si bien se habla de material, o sea, lo primero que se dijo fue material militar, en realidad no se trata de material militar, se trata de material utilizado por fuerzas de seguridad, no por fuerzas militares, ¿para qué? Bueno, para contrarrestar manifestaciones. Por eso recién hablábamos, hablaban de balas de gopa, de lo que se conocía ahí como cartuchos antitumultos. Por eso la mira está puesta en quién era la ministra de seguridad en ese momento, Patricia Búnich. Para nos viernes vamos a ver los tuits del presidente de Bolivia, Luis Arce, que también se manifestó con esto. Hizo pública él la carta que le envió el presidente Alberto Fernández, creo que podemos ver ahí. Y se repudiamos el apoyo del gobierno del expresidente argentino, Mauricio Macri, al golpe de Estado. Bueno, en esa línea evidentemente hay una sintonía política hoy entre el gobierno boliviano y el gobierno argentino, que en su momento fue la que el gobierno de Mauricio Macri intentó tener con Yanine Áñez. Ahí vemos, como dice, ratificamos nuestros lazos de mandá con el pueblo argentino y reconocemos la solidaridad y el apoyo del hermano presidente Alberto Fernández al pueblo boliviano. ¿Cómo sigue esto? Porque vos fijate que otra de las cosas que dice hoy el canciller boliviano, Maita, dice que, a ver, porque una de las cosas que se empezó a hacer hoy, sobre todo a través de ex funcionarios, porque habló la ex ministra de seguridad, Patricia Búrlich, muy responsable de esto, si efectivamente se termina confirmando, habló el canciller Jorge Fori. ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a poner en cuestionamiento el documento, esa carta, la validez de ese documento. Lo que dice hoy el canciller es que está también sellada la carta que demuestra que está, en la información figura el departamento cuarto de logística, la sección de material bélico, lo cual es absolutamente, tiene hasta los códigos muy detallados, es una terminología que tiene que ver mucho más con el ámbito militar. Exactamente, pero que ayudan para graficar lo que es este documento, que lógicamente el propio Lara, el tercero es Lara, el comandante que la firmó, salió a decir que era apócrifa. En el gobierno lo que vienen diciendo Patricia Búrlich y también al blog Jorge Fori, es que a ellos no les, o sea, cuentan, confirman, que se enviaron gendarmes en esas fechas, de hecho creo que podemos ver una documentación que hoy publica el ministro de Defensa Agustín Rossi, donde efectivamente se ve que hubo un vuelo que salió en esa fecha desde Buenos Aires a La Paz trasladando gendarmes. ¿Qué es lo que dicen Búrlich y Fori? Que esos gendarmes iban a custodiar la embajada argentina, donde efectivamente se habían, se estaba dando asilo, se estaba protegiendo de lo que en ese momento era una crisis social muy, muy, muy fuerte en Bolivia a algunos funcionarios y algunos familiares de funcionarios del gobierno que estaba siendo derrocado. Ahora, lo que no se entiende es cuál era el sentido de enviar este material con gendarmes, ¿no? Recino hablabas de Agustín Rossi, Agustín Rossi también mostró documentos. Claro, eso, digo, Agustín Rossi mostró el documento donde se ve el vuelo que señala que en esa misma fecha, justamente el 12 de noviembre de 2019, hubo un vuelo que salió desde Buenos Aires a La Paz trasladando gendarmes y carga, dice ese documento, que después volvió, también trasladando algunos gendarmes que volvían y algunos funcionarios de la embajada argentina en Bolivia. También habló hoy el embajador, el ex embajador Normando Álvarez García, el chiqui Álvarez García, que hoy es ministro de Trabajo de Jujuy, y del gobierno de Gerardo Morales, en el mismo sentido dijo que acepta que se recibió gendarmes en ese momento la embajada argentina en Bolivia, pero niega que hayan pasado con sus manos estos materiales. Entonces, Gaby, para sintetizar, los gendarmes se mandaron, la carga figura en la documentación oficial que tiene el gobierno de Bolivia, la carga con estos pertrechos figuraba en la embajada argentina en Bolivia, lo que nadie se hace cargo hasta ahora, y es lo que hay que terminar de definir, es quién ordenó el envío de eso, quién lo llevó, cómo llegó y para qué se utilizó. Seguramente en los próximos días vas a continuar hablando de esto, Nico, vas a continuar analizando o conociendo si hay más novedades respecto a estas incógnitas que quedan planteadas. Gracias. Mirá, Gaby, por lo pronto el Ministerio de Seguridad le dio 72 horas a todas las fuerzas para que remitan cualquier documentación de, ya sea del envío de pertrechos o de falta de pertrechos, porque qué es lo que puede haber pasado. Puede haber pasado que el envío ya ha sido ilegal. Entonces, si el envío fue ilegal, lo va a figurar en la documentación, pero sí debería figurar en los faltantes, así que en las próximas horas puede dar novedades en ese sentido. Gracias, Nico. Hasta luego. Gracias.